El mundo de la carretera N45 La existencia de primera división Les presentamos el Getafinder Una aplicación para encontrar a tu pareja del Getafe Porque si nos reproducimos entre nosotros, seremos más Getafinder solo funciona en estas gradas que están llenas de amor Tú le gustas, él te gusta Sois el Getafe Club de Fútbol Hay un timonel para cada pareja de cabalgaduras Tengamos hijos juntos aquí en nuestra casa ¿Tienes novia? No Yo me llamo María ¿Eso es tu número verdadero? Sí Y si fuera antes La 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 Ella Sois el Getafe Club de Fútbol Ella Sois el Getafe Club de Fútbol